Y luego recibimos esta invitación para visitar la Casa Blanca en julio para un encuentro con el presidente Biden. Aceptamos, está por definirse la fecha, la agenda, ya tenemos algunos temas de parte nuestra, pero todavía no se ha convenido en la agenda. Y hace poco estuve con los empresarios de México, del Consejo Conecturno Empresarial, y antes era la Asociación de Hombres de Negocios y ahora es Consejo Mexicano de Negocios. Y ahí, en el diálogo que tuvimos, se habló de la posibilidad de tener un encuentro en esa visita entre empresarios mexicanos y estadounidenses para lograr algunos acuerdos en el marco del tratado económico-comercial de México y Estados Unidos.